Bueno, aprovecho para contarte unas cuantas cosas. Por ejemplo, esta que vamos a ver aquí. Estas imágenes tan curiosas que nos llegan del Pirineo Aragonés. ¿Sabéis por qué el cielo tiene este color rojizo? Bueno, pues es polvo del Sáhara que ha llegado hasta aquí, impulsado por el viento. Por eso el tono marrón que ha teñido la nieve también de la estación de Candanchu, que por cierto, hoy cerraba sus pistas hasta la próxima temporada. ¿Y cómo ha llegado el polvo del Sáhara hasta ahí? Pues mirad, tenemos este embolsamiento de aire frío con este frente. Esto es una borrasca que ha estado afectando a nuestra península durante los últimos días. Y esto gira en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que propicia que el aire que hay del Sáhara venga hacia nuestro país e incluso se pueda colar algo de polvo de ahí del Sáhara.